¡Suscríbete al canal! Esta es la parte de la crisis que estamos viviendo, entonces soy feminista sí, pero soy una mujer que siempre ha trabajado defendiendo a las mujeres, pero de igual, mi lucha no es contra los hombres, mi lucha es contra mí, contra mí misma, tengo que vencer mis miedos, mis frustraciones, no es fácil, tengo cuatro hijos, yo por mí lo tuve a la mano.